Ya llegamos con Grupo Centauri y traemos el ritmo que te hace gozar Invitamos a toda la gente que llene la pista y se ponga a bailar La pachanga es parecido y negra, levanta las manos y ponte a bailar Y bailemos las danzas a la cumbia con Grupo Centauri que va a comenzar Báilalo con tu hermano, tu novio, tu amigo, tu amante, pero baila ya Pues queremos que esta pachanga se ponga bien buena hasta reventar Si no quieres mi papito mami, déjalo sentado y vente a gozar La pachanga ya está super chida, si no cuando quieras esto va a acabar Báilalo mi güerita y ponte a gozar Con Centauri Muévete mi negrita, vamos a bailar Con Centauri Mueve tu cinturita, hazme vibrar Con Centauri Baila mi mamacita sin descansar Con Centauri Ya llegamos con Grupo Centauri, traemos el ritmo que te hace gozar Invitamos a toda la gente que llene la pista y se ponga a bailar La pachanga es padre, su mi negra, levanta las manos y ponte a bailar Y bailemos las danzas a la cumbia con Grupo Centauri que va a comenzar Con mi ritmo sabroso que traigo todita la raza se pone a gozar En Perú, Panamá, Puerto Rico, Brasil, Costa Rica gozan sin parar Y mi México entero la baila, marca California y está Chetumal Y todita la raza gabacha baila, cachondito el ritmo original Báilalo mi güerita, ponte a gozar Con Centauri Muévete mi negrita, vamos a bailar Con Centauri Mueve tu cinturita, hazme vibrar Con Centauri Baila mi mamacita sin descansar Con Centauri Baila mi mamacita, hazme vibrar Baila mi mamacita, vasme vibrar Con Centauri Baila mi mamacita, hazme vibrar Con Centauri Baila mi mamacita, amir